Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Más tensión entre el chavismo e Iván Duque. El régimen de Maduro confirmó el arresto de tres colombianos por contrabando. La Casa de Nariño había repudiado la detención de sus ciudadanos y aseguró que transportaban ayuda humanitaria para comunidades indígenas. Antes de continuar con toda esta información, los invito rápidamente también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El régimen de Nicolás Maduro confirmó este miércoles que detuvo bajo la acusación de contrabando y a fin de realizar indagaciones complementarias a tres ciudadanos colombianos en un río fronterizo por el que según el gobierno de Colombia transportaban ayuda para comunidades indígenas. El ejecutivo venezolano detalló en un comunicado que los tres colombianos fueron detenidos por un grupo de militares que patrullaban la zona para detectar y combatir incursiones para militares y mercenarias desde Colombia, así como el contrabando de combustible y material estratégico. Los militares venezolanos inspeccionaron la embarcación Cejal 1 en el sector Caño Guzmán en territorio venezolano y hallaron 47 bolsas de comida, 45 kilos de material metálico, que se presume es cobre, y 38 tambores para el trasiego de gasolina, agregó la información. Ante esta evidencia, la embarcación y sus tripulantes fueron conducidos hacia la población de Maroa, en el estado Amazonas, a fin de realizar indagaciones complementarias, siempre según la información del gobierno de Venezuela. El comunicado es también una respuesta a la denuncia que hizo la Cancillería colombiana horas antes, que calificó las detenciones de arbitrarias y aseguró que sus conacionales trasladaban ayudas humanitarias donadas por el Consejo Noruego para refugiados a las comunidades indígenas de la zona. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, las detenciones se produjeron en inmediaciones del Río Negro entre San Felipe y Puerto Colombia. En el departamento de Guainía y en la embarcación había 73 kits de aseo y 73 paquetes de comida. Pero el régimen de Venezuela puso en duda esta versión al advertir que le llamaba la atención que el Consejo Noruego para refugiados y la Cruz Roja de Colombia hubieran puesto en riesgo la posible condición humanitaria al contratar un transporte que es indubitablemente usado con propósitos delictivos. Venezuela y Colombia, que comparten una extensa y porosa frontera, no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, cuando fueron rotas por el régimen de Nicolás Maduro durante el intento del líder opositor Juan Guaidó de ingresar una caravana con donaciones desde la ciudad de Cúcuta. ¿Qué opinan de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.